Bueno, le voy a compartir pantalla para comenzar con el trabajo práctico 10A. ¿Ustedes los pueden observar ahí? Sí, ahí se ve. Bien, nosotros vamos a comenzar con la máquina sincrónica y vamos a utilizarlo de las dos maneras. Como generador y como motor. Es una máquina dual, o sea que si yo le entrego energía mecánica, puedo generar energía y viceversa. Si le entrego energía, puedo obtener energía mecánica, al igual que los motores de corriente continua. Y luego vamos a ver las condiciones que hay que cumplir para ponerlo en paralelo con la red, con el sistema interconectado nacional. Bien, vamos a ver algunas curvas características de la máquina utilizadas como generador. Bien, nosotros vamos a comenzar. Teniendo en cuenta que para nosotros utilizar una máquina sincrónica como generador, nosotros tenemos que mantener dos cosas constantes en nuestro generador. La frecuencia y la tensión. Bien, la frecuencia en nuestro país es de 50 Hz. La máquina que nosotros vamos a utilizar tiene dos pares de polo. Entonces, si nosotros hacemos esta cuenta, vamos a obtener que nuestra máquina tiene que funcionar a 1.500 revoluciones RPM. Tienes dos pares de polo. Es una máquina que vamos a ver que es de polo saliente. Y después les voy a dar las características para que ustedes hagan el práctico número 10. Bien, como les decía, como son reversibles, se puede utilizar tanto como generador, como motor, pero también en algunas fábricas, pero también en algunas fábricas se utiliza para compensar el coseno FIG. Ustedes ya lo habrán visto o lo estarán por ver con el ingeniero FARA. Nosotros en este práctico solamente lo vamos a utilizar como generador. En el 10B lo vamos a utilizar como motor. Bien, como toda máquina rotativa está compuesta de dos partes. Una parte fija y una parte móvil. En la parte fija, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar tres bobinados trifásicos desfasados 120 grados. O sea que va a estar fijo al estator. Y en la parte móvil, que es el rotor, vamos a tener el electroimán o el inductor. Mientras que el estator va a ser el inducido, o sea, va a ser el bobinado donde vamos a generar la FEM. En la parte móvil, que es el rotor, vamos a tener el inductor, que va a consistir en un par de, digamos, o dos o tres pares de polos, en los cuales tenemos acoplados en esos polos arrollamientos y que nosotros los alimentamos con corriente continua. Bien, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un conductor y lo alimentamos con corriente continua? Y tenemos el estator, donde tenemos los conductores. Tenemos un campo magnético producido por el rotor o el inductor, debido a la corriente continua, pero al no girar, los conductores que conforman los bobinados que están en el estator, no va a cortar líneas de campo, o sea, que tenemos que ir, sí. No, a ver, o sea, ahí vamos. Ahí estamos, y ahí. Ahora vamos ahí, ¿ah? El estator es la parte fija de la máquina y constituye el inducido, la armadura. Ahora, es igual que el motor de corriente continua, ¿ah? Se dispone de arrollamiento trifásico, como les decía yo, despasado a 190 grados, y ahí, a 120 grados, disculpen, y ahí es donde vamos a producir nuestra FEM. ¿Cuándo va a producirse nuestra FEM? Cuando nosotros adquiremos el inductor o el rotor. Ese rotor está compuesto por electroimanes que son alimentados por corriente continua. Entonces, cuando circula corriente continua se genera un campo magnético que al girar va a hacer que los conductores del bobinado del estator corten las líneas de campo y se genere una FEM trifásica desfasada a 120 grados una de otra. Bien, acá les comentaba que el rotor es la parte giratoria. Está provisto de electroimanes cuyos arrollamientos son alimentados por corriente continua. Bueno, esos extremos de ese arrollamiento vayan conectados a dos anillos. Esos anillos son concéntricos con el eje del rotor. Es como el motor de corriente, el generador de corriente alterno elemental, que nosotros para extraer corriente alterno teníamos que tener anillos rosantes. Bueno, en este caso también tenemos los anillos rosantes, pero para alimentar a nuestro inductor a través de las escobillas que rozan esos anillos y que alimentan a mi inductor con corriente continua. Esa corriente continua, ¿de dónde viene? Puede venir de un generador de corriente continua, que habíamos visto en la clase anterior. Ese generador de corriente continua está dosado al mismo eje que el inductor. O sea, está formado todo en conjunto. De manera tal que cuando yo haga girar a mi rotor, también haga girar a mi generador de corriente continua, que va a comenzar a generar FEM y hacer circular una corriente por los electroimanes del inductor. O puede ser también que acoplemos un alternador en el extremo y luego rectifiquemos a ese alternador que acoplamos en el mismo eje, lo rectifiquemos en continuo y alimentemos a nuestro inductor. Acá está la otra diapositiva, que existe la posibilidad que el lucido en vez de estar en el rotor, esté en el estator, esté en el rotor. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que tener ahí nosotros los tres bobinados en el rotor y extraer la FEM a través de tres anillos rosantes. Y por ende, si nosotros necesitamos alimentar gran descarga, vamos a necesitar grandes potencias y por ende, gran intensidad de corriente. Y hay problemas ahí ya entre los contactos del rotor y los anillos rosantes con las escobillas, porque soportan cierta intensidad de corriente nada más. Entonces, son muy raros estas máquinas. Lo más común es que el inducido esté en el estator, en la parte fija. Bueno, estos alternadores, como dice la diapositiva, pueden ser de eje o horizontal. Bueno, nuestro generador que nosotros tenemos en el laboratorio es horizontal. El eje se ubica en posición horizontal. Pero también tenemos en posición vertical. Todo depende de qué máquinas vamos a utilizar, qué máquina primaria vamos a utilizar para mover al inductor. Por ejemplo, si vamos a utilizar un motor de combustión interna, por ejemplo, un motor diésel, o si vamos a utilizar turbina de gas o de vapor, por lo general son generadores horizontales y de pequeño diámetro. Pero cuando vamos a utilizar, digamos, generadores de manera vertical, utilizamos lo de polos salientes. ¿Por qué? Porque son de gran diámetro, es de poca altura y de gran cantidad de polos. Y las, digamos, la velocidad máxima a la que puede girar es a mil revoluciones, mientras que los de vapor o los de gas pueden girar hasta tres mil revoluciones por minuto. y es de muy rápida puesta en servicio. Bien. Nosotros vamos a realizar nuestra práctica utilizando este circuito. Fíjense, acá mi generador es todo esto lo que está acá. Todo lo que está acá. ¿Qué forma? Lo que les comentaba recién, el generador de corriente continua, si yo tengo el campo de excitación conectado de esta manera, ¿qué tipo de conexión es? Independiente, paralelo o serie. Si lo tengo de esta manera. Hola. No, independiente, cuando yo alimento al bobinado de excitación o a la excitatriz de una fuente externa, a través de una fuente de alimentación continua externa. pero acá yo estoy utilizando la, digamos, la FEMP, parte de la FEMP que me induce la misma máquina. ¿Y que está de qué manera conectado este con respecto al, acá al, al rotor? ¿En serie o en paralelo? Fijémonos, en paralelo. Por eso que acá utiliza parte de la misma tensión que genera mi generador. ¿Para qué? para producir el campo este, inductor. Bien, y esto que ustedes ven acá, U, W, W, y el O, son los bornes externos a los cuales yo puedo acceder a mi generador. O sea, yo tengo mi generador de corriente continua. Este es mi generador trifásico, donde el círculo interior es el inductor, donde yo le comentaba que había un polo, o sea, las masas polares que estaban enrollados con cables, conductores, y el cual se alimentaba con corriente continua. Bien, y en la parte de afuera yo tengo el bobinado, simboliza el bobinado, que va a ser el inducido, o sea, el inductor se está representado por la circunferencia interna y el inducido por la circunferencia externa, donde yo tengo los tres enrollamientos trifásicos desfasados a 120 grados. Entonces, fíjense, al inductor yo lo alimento con corriente continua, y de dónde viene esta corriente continua, de mi generador de corriente continua, que está, fíjense, colocado en el mismo eje que la máquina. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Mover este eje, al mover este eje, estoy moviendo al generador de continua y al inductor de mi máquina, sincrónica. Entonces, ¿qué va a suceder? Para que yo mueva este eje, tengo que acoplarle una máquina primaria que se llama. Esa máquina primaria puede ser ¿qué? Una turbina hidráulica, una turbina de gas, una turbina de vapor, puede ser un motor de combustión interna, puede ser un aero, una jaspa de un aerogenerador, algo que me mueva a mí este eje. Entonces, al mover este eje, va a comenzar por magnetismo remanente a generar la FEM continua, mi generador de corriente continua o excitatriz que se llama y alimenta a mi inductor a través de estos cables con corriente continua. Y al estar moviéndose también el inductor me va a producir a mí una FEM alterna en el inducido que está ubicado en el estator. Bien, acá tengo un amperímetro que me va a medir la corriente de excitación, un voltímetro que me va a permitir medir la tensión de línea o de fase. Fíjense acá cuál es la tensión que me mide este voltímetro. a ver Fernández este voltímetro ¿qué tensión me mide? ¿la de línea o de fase? De fase. Muy bien, también yo puedo colocar un voltímetro que me mide la tensión de línea. y acá tengo fíjense un interruptor trifásico que en este en esta exposición ¿cómo está? Está abierto porque el ensayo que voy a realizar va a ser primero un ensayo de vacío por eso que estos terminales de mi generador tienen que estar abiertos después voy a hacer un ensayo en cortocircuito puenteando los tres bornes fíjense en el cual yo coloco un aperímetro para medir mi corriente de cortocircuito y después voy a hacer un ensayo en el cual voy a reemplazar el cortocircuito por tres lámparas conectadas en estrella o en triángulo tiene que estar mi tres lámparas de 220 volt cada una tengo tres lámparas de 220 volt ¿cómo lo tengo que conectar? estrella en estrella para que lo pueda conectar a los 380 de manera tal que cada lámpara va a estar sometida a 220 volt perfecto entonces de ahí vamos a sacar la otra característica que es la característica de carga o sea que vamos a hacer tres ensayos en vacío cortocircuito y en carga y de ahí vamos a ver la interdependencia de una variable con respecto a la otra para prever cuál va a ser el comportamiento de nuestro generador cuando le conectamos distintos tipos de carga y después nosotros lo que vamos a hacer es digamos colocar los valores para cada uno de los ensayos este va a ser para cortocircuito este va a ser para vacío y después le voy a dejar otra digamos otra tablita con valores obtenidos para digamos la curva característica de carga que la vamos a realizar solamente con lámparas no la vamos a utilizar ni con capacitores ni con motores solamente lo vamos a hacer con lámparas bien la característica de vacío fíjese yo tengo acá este tensión en función de la corriente de excitación este le es familiar ¿se acuerdan chicos? que lo vimos en motor en generador de corriente continua fíjese cuando yo no tengo corriente de excitación voy a tener un determinado valor de FEM debido al magnetismo remanente y de ahí es más cuando yo vaya elevando la corriente de excitación voy a ir obteniendo una curva que es la curva característica de vacío hasta llegar digamos a la curva de saturación esto que ven ustedes acá recta entre hierro sería digamos el comportamiento de la máquina cuando no es una máquina ideal que no tiene saturación que no existe la saturación esta sería la máquina ideal que tiene saturación y esta recta que acá ustedes van a ver es la característica de cortocircuitos que ya enseguida se las voy a a explicar entonces acá en este ensayo que es lo que voy a mantener constante el número de revoluciones a cuánto a 1500 dijimos porque nuestra máquina tiene dos pares de polo tiene que generar a 50 hertz una frecuencia de 50 hertz entonces este la corriente de excitación va a ser constante digamos la corriente de carga va a ser constante igual a cero porque el circuito está abierto entonces yo voy a graficar la FEM en función de la corriente de excitación y voy a obtener esta curva característica de vacío bien acá voy a tener el valor nominal y para ese valor nominal voy a tener dos valores de corriente de excitación una para cuando no está saturada y la otra para cuando está saturada ustedes van a ver que va a haber un incremento de la corriente de excitación bien entonces acá mantenemos corriente de carga constante igual a cero y el número de revoluciones a 1500 revoluciones la de cortocircuito ¿cómo voy a realizar la de cortocircuito? vamos acá bien ya realicé la vacío que es con esto abierto ahora yo lo voy a cortar lo voy a conectar o sea va a estar cada uno de los bornes del generador en cortocircuito ¿ven? están cortocircuitados ¿por qué? porque están unidos con un cable los tres bornes entonces este amperímetro a mí me va a permitir medir la corriente de cortocircuito bien vamos a continuar ¿cómo voy a determinar la característica de cortocircuito? fíjense la curva esto tanto la curva de vacío como la característica de cortocircuito se tiene que llevar a cabo en el mismo dibujo para que nosotros comprendamos después cómo determinamos la relación de cortocircuito y a través de la relación de cortocircuito de mi máquina voy a determinar la reactancia síncrona de la misma entonces fíjense esta curva de vacío ya la hicimos ya después yo le voy a dar las tablas de la corriente de la tensión en vacío en función de la corriente de excitación fíjense para determinar la característica de cortocircuito yo voy a utilizar otro gráfico donde voy a tener en ordenadas la relación de la corriente de carga con la corriente nominal esto se llama valor por unidad ¿por qué? porque tomo como referencia otro o sea un valor determinado que en este caso es la corriente nominal entonces toda la corriente de carga la voy a referir a la nominal y por eso se llama por unidad entonces ¿en qué consiste este ensayo? en el cual yo voy a ir variando la corriente de excitación voy a ir un poquito para atrás estos están cortocircuitados voy a variar mi corriente de excitación por ende va a variar la corriente de excitación también en el inductor o sea voy a ir variando esta corriente esta corriente ¿cómo la voy a variar? a través de esta resistencia de excitación de mi generador de corriente continua entonces al variar esta resistencia de excitación voy a variar la corriente de excitación que voy a inyectar en mi inductor como está en cortocircuito yo tengo que ir variando esta corriente de excitación muy lentamente ¿hasta qué valor? hasta obtener un valor de tensión en borne de manera tal que me haga circular por el cortocircuito la corriente la corriente nominal ¿qué valor de corriente nominal tiene mi generador de laboratorio? 7 amperes o sea que yo voy a ir variando la tensión en los borne ¿por qué? porque estoy variando la excitación hasta obtener la circulación de corriente de cortocircuito de 7 amperes y ahí mido qué corriente de excitación tengo para que acá me circule una corriente de cortocircuito bien ¿se va entendiendo? por lo menos que alguien me diga sí sí profe bien entonces fíjense yo lo que voy a obtener de esta gráfica va a ser un punto es el punto D ¿cómo lo obtengo? voy variando la corriente de excitación va a ir variando la tensión en borne hasta que hasta que circule una corriente de carga que es la corriente nominal cuando este valor sea la nominal ¿cuánto es esta dividida de esto? va a ser igual a 1 por eso acá se coloca 1 esto se representa en escala de amperes amperes y acá también amperes entonces fíjense para ese valor de excitación obtengo este valor de corriente de cortocircuito entonces he obtenido este punto D si yo 1 este punto D con el origen ya tengo la recta trazada de la característica de cortocircuito de mi máquina ¿verdad? ¿se comprendió? bien y ahora fíjense si yo considero considero estos triángulos que ya les voy a explicar el OEF el OAC y el OBD son digamos triángulos rectángulos equivalentes y de ahí yo voy a obtener la relación de cortocircuito de mi máquina que ya paso a explicar vamos más seguidita vamos a ver primero bien entonces ya obtuvimos tenemos dos curvas la curva de vacío y la de cortocircuito vamos a ver otras otras curvas características la de carga la de carga recuerden de que nosotros lo vamos a hacer solamente con bueno el laboratorio nos da solamente para hacerlo con lámparas que son cargas resistivas o sea una carga con coseno de fi igual a cuánto si es resistiva pura bien uno fíjense en este caso tengo la característica de vacío y después cuando le aplico una carga fíjense esta es una carga de que tipo coseno de fi igual a cero inductiva no inductiva pura perfecto cuando es inductiva pura fíjense ustedes habrán visto que cuando nosotros conectamos una carga inductiva en nuestro generador que pasaba con en el en el estator se producía una corriente y esa corriente producía un flujo y ese flujo un campo magnético que que se oponía a el se oponía al campo principal entonces ese campo magnético que se oponía al principal es debido a la reacción de inducido entonces que trata cuando la carga es inductiva trata de desmagnetizar o contrarrestar en cierta medida el campo principal producido por el inductor entonces que va a suceder va a haber una caída de tensión producido justamente por la reacción de inducido por eso que acá vemos que de un determinado valor de tensión manteniendo la corriente de situación constante se cae de un valor a otro o sea hay una caída de tensión por reacción de inducido bueno nosotros vamos a hacerlo no con una carga inductiva sino con una carga resistiva bueno vamos a obtener una curva por acá aproximadamente similar y vemos entonces que a medida que nosotros vamos variando la carga va a ir variando nuestra curva fíjese acá también mantenemos que mantenemos constante el número de revoluciones y también la corriente de carga la corriente de carga para nuestro caso que va a ser de tres resistencias va a ser después le doy el valor va a ser más o menos de 0.5 ampere la corriente de carga que la vamos a mantener constante entonces obtenemos una curva característica similar a esta 2 que va a estar entremedio bien luego tenemos otra característica que es tensión versus corriente de excitación pero acá ¿qué hacemos? fíjense acá vamos a tratar de mantener el número de revoluciones constante vamos a mantener constante la digamos la corriente de carga y fíjense para distintos tipos de carga cómo va a ir variando nuestro este nuestras curvas es igual a esta esta es coseno phi sería este que está acá coseno phi 0.8 que es más resistiva inductiva y después resistiva pura fíjense y después las capacitivas partirían de acá para arriba bien para mantener la corriente en la tensión constante tras una horizontal fíjense cómo es la corriente de excitación cuando es inductiva pura la corriente de excitación es mayor que cuando es resistiva inductiva y es mayor cuando es resistiva pura y justamente ¿por qué? porque a medida que se va haciendo la carga más inductiva más efecto desmagnetizante tiene en el digamos en el debido a la reacción inducida y más me debilita el campo principal entonces el campo resultante va a ser más pequeño entonces yo para mantener constante la tensión tengo que ir compensando la disminución de ese campo debido a la reacción inducida aumentando la corriente de excitación bueno acá está explicado de cierta manera ustedes después le pegan bueno acá también es la última que vamos a ver esto no la realizamos prácticamente en el laboratorio la anterior solamente realizamos esta la del coseno fi esta no la realizamos la resistiva coseno de fi igual a uno y esta la tampoco la utilizamos fíjense cuando tenemos acá el número de revoluciones igual a aumentimiento la corriente de excitación la vamos a mantener constante no la vamos a variar y vamos a ver qué sucede con los distintos tipos de carga cuando colocamos una carga puramente inductiva lo vamos haciendo cada vez más resistiva y después pasa a ser capacitiva bien qué sucede cuando es inductiva fíjense dijimos que por la reacción de inducido se va desmagnetizando el campo principal entonces el campo resultante es muy pequeño y hay una gran caída de FEM porque el campo resultante es pequeño hasta llegar a un punto en que la tensión es igual a cero y tenemos el valor de corriente de carga que es igual a la del cortocircuito en este punto tenemos el valor del cortocircuito la corriente del cortocircuito a medida que vamos haciendo más resistiva vamos a observar que la curva se va digamos elevando y qué nos significa qué significa eso que bueno que las caídas de tensiones van a ser menores debido a que se va disminuyendo el efecto de contraposición de la reacción de inducido sobre el campo principal y acá observen esta es capacitiva de acá para arriba qué sucede cuando la carga es capacitiva la reacción inducido digamos producido por la carga capacitiva hace que el campo se refuerce o sea al aumentar el campo resultante va a generar mayor FEN mayor tensión entonces va a tender a crecer la FEN con respecto a la tensión nominal que ustedes observan acá en línea de puntos esto es fácil de explicar en la práctica qué tenemos nosotros tenemos que alimentar carga resistiva después un motor y después un capacitor trifásico nosotros primero qué hacemos mantenemos constante la tensión y el número de revoluciones y vamos a conectar la lámpara resistiva cuando aumentamos aplicamos esa carga vamos a ver vamos a observar que el número de revoluciones de mi generador disminuye justamente por la reacción inducida y la tensión va a disminuir bien entonces qué tengo que hacer como la tensión disminuye muy poco lo que tengo que hacer es aumentar la corriente de excitación para llevarla a la tensión nominal bien cuando yo lo desconecto a esa carga lo que tengo que realizar es modificar de nuevo el número de revoluciones cómo voy a modificar el número de revoluciones o sea haciéndolo girar o menos a través de una máquina motriz y ahora voy a explicar qué máquina motriz nosotros utilizamos en el laboratorio para hacer girar a mi generador y cuando yo la inductiva veo que la tensión cae bastante por ejemplo si yo tenía la tensión nominal para una corriente de excitación de tal valor veo que la tensión disminuye debido a que el campo producido por esa carga me debilita el campo principal y por ende la tensión cae pero cuando yo le lo desconecto al motor lo dejo funcionando de manera hasta que esté a 1500 vueltas de nuevo y con 220 de vol o 380 de tensión nominal y le aplico una carga este capacitiva veo que la tensión va a aumentar entonces qué tengo que hacer yo modificar la corriente de excitación para llevarlo justamente después a la tensión nominal y a los RPM de 1500 revoluciones bueno pero manteniendo fíjense manteniendo la corriente de excitación constante en un valor que no lo modifico acá para la carga capacitiva veo que aumenta la tensión luego comienza a disminuir ¿por qué comienza a disminuir? porque prevalece digamos la caída de tensión por incremento de la corriente ¿por qué? porque va a demandar digamos incrementando digamos el valor modificando el valor de la carga se modifica la corriente de carga y por ende también se va a modificar las caídas internas de la máquina por eso comienza a caer la tensión hasta cero bien ahí está explicadito fíjense el generador sincrono sincrono no genera tensión constante esta depende del tipo de carga que posea ahí lo ven por eso que para que se mantenga constante la tensión tenemos que ir modificando la corriente de excitación eso lo hace la máquina en forma automática bien y acá estamos con la relación del cortocircuito que vamos a tener que utilizar los triángulos que vimos recién los triángulos rectángulos de la superposición de la curva de vacío con la de carga con la de cortocircuito disculpen entonces nosotros vamos a definir la relación de cortocircuito como la corriente entre qué entre los la corriente de excitación que nosotros tenemos que aplicar a la máquina para obtener una tensión nominal cuando el circuito está abierto y dividido a la corriente de excitación para obtener la corriente de cortocircuito que va a ser la corriente nominal refiriéndolo al diagrama que hemos trazado anteriormente que vamos a ver fíjense dijimos que la relación de cortocircuito va a ser la corriente de excitación para obtener la tensión nominal OA sobre la corriente de excitación para obtener la corriente nominal o de cortocircuito OB vamos a ver OA y OB cuáles son en nuestro en nuestro diagrama OA es OA y OB o sea que yo tengo este triángulo rectángulo y este otro OA es la corriente de excitación para qué para obtener que la tensión nominal acá lo tengo tensión nominal subo hasta la curva característica vacío corto ahí ahí obtengo la tensión nominal que corresponde a esta corriente de excitación y para la corriente de cortocircuito dijimos que la corriente nominal era de 100 Ampere para mi máquina 7 sobre 7 es 1 acá tengo el 1 entonces ¿qué hago? tengo este valor de corriente de excitación entonces hago este consciente a través de este triángulo rectángulo ¿qué hago? digo que OA es a OB como OC o sea mejor dicho es ADB CA es ADB o sea me queda CA dividido ADB CA dividido ADB fíjense acá ADB ¿cuánto vale? 1 me voy hasta acá hasta las ordenadas de corriente vale 1 entonces me va a quedar CA dividido 1 por la relación del triángulo entonces voy a ver que la relación del cortocircuito va a ser CA o sea si yo mido este segmento y lo multiplico por la escala de corriente ya tengo la relación del cortocircuito vamos a ver si es cierto bueno disculpen que tenga que acá está SA sobre 1 entonces yo mido sea lo multiplico por la escala de este por la escala de corriente y obtengo ya la relación de cortocircuito bueno esta relación de cortocircuito es para la máquina saturada ¿por qué? porque yo he tomado la curva de saturación de la máquina la curva de vacío que es digamos la curva de saturación pero también puedo obtener la relación del cortocircuito para la máquina no saturada y la no saturada va a ser el cemento FE acá bueno FE acá lo tengo el triangulito entonces para fíjense para la máquina saturada yo llegué hasta acá hasta esta tensión nominal pero para la máquina no saturada que está dado que sería la ideal obtengo este punto el A y bajo cuando bajo yo tengo entonces esta corriente de excitación para la máquina no saturada entonces hago la misma relación OE es AOB como FA digamos FE es ADB ¿DB cuánto vale? 1 me queda me queda el cemento FE y si yo lo multiplico por la escala de corriente voy a tener la relación de cortocircuito para la máquina no saturada bueno acá ustedes ya lo pueden después ver de que la tensión va a ser igual a la impedancia por la corriente pero la impedancia va a ser solamente igual a la reactancia de sincrónica directa porque la cuadratura es igual a cero ¿por qué? porque la tensión va a ser igual a la tensión va a coincidir con la la tensión va a ser igual a cero porque va a estar digamos en vacío bueno esto leanlo se considera despreciar la resistencia entonces queda la impedancia sincrónica directa esto lo sacan directamente de ahí eso no no hay ningún problema vamos a lo digamos rápido porque tengo que ver el otro práctico bueno entonces este ensayo ¿para qué me sirve? para determinar que la impedancia sincrónica directa XSD que está dado por la relación de cortocircuito cuando usted haga esta relación de cortocircuito van a ser ustedes que la digamos el cociente entre los dos valores de cociente yo le voy a indicar acá cuánto es lo que me ha dado en la tabla esa relación del cortocircuito está dado por la corriente de situación para obtener la tensión nominal que va a ser igual a 1 sobre la corriente de situación para obtener la corriente de cortocircuito que es 1,2 si yo hago 1 sobre 1,2 voy a tener 0,86 entonces si yo hago la inversa de 0,86 yo entonces tengo el XSD o sea la reactancia síncrona directa que va a ser sería 1,2 dividido 1 va a ser digamos 1,2 1,2 que ohm teniendo la relación de cortocircuito bueno estos son artilugio matemático para que ustedes vayan obteniendo esta expresión bien entonces con eso ya obtenemos nuestra reactancia síncrona directa por eso que nosotros tenemos que determinar con esto de ensayo cortocircuito y vacío ya tengo la relación de cortocircuito y de ahí la reactancia sincrónica directa pregunta de examen bueno los valores típicos para el caso de que sean tubos generadores esa reactancia sincrónica directa va a dar 0,5 a 0,7 ohm y de polo saliente de 1 a 1,4 bueno y ahora vamos a la puesta en paralelo de nuestro generador bueno son valores bien que utilizamos nosotros de motor primario que es aquella máquina que me va a mover tanto a mi generador como la excitatriz que está en el mismo eje a través de una polea lo va a mover un en nuestro caso va a ser un motor de corriente continua que están acoplados mecánicamente a través de una polea de correa o puede ser un motor trifásico asíncrono o sea aquellas máquinas que nosotros podamos variar la velocidad de motor asíncrono teníamos un transformador trifásico de tensión entonces podíamos modificar la velocidad sino con corriente continua a través del motor de corriente continua bueno este vamos a ver el otro práctico cuáles son las condiciones de funcionamiento eso ya después ustedes lo pueden hacer ya les voy a dar los valores de este práctico se los voy a dejar con este powerpoint esta semana porque tengo que anexar los valores de esas tablas al igual que el trabajo práctico número 10B que todavía no lo he terminado de hacer pero les prometo que entre semana ya entre hoy y mañana ya voy a colocar las tablas correspondientes bueno ahora vamos disculpenme voy a buscar el el material para compartirle en pantalla vamos a salir de este ven este práctico a ver lo vamos a compartir pero todavía no este se ven chicos si no se me duerma yo voy haciendo preguntas si quieren si no bien el último es el trabajo práctico número 10B qué vamos a hacer acá vamos a conectar nuestro generador a la red al sistema conectado internacional nosotros recién habíamos ensayado nuestro generador con distintos tipos de carga no estaba conectado a ninguna red por eso que nosotros podíamos modificar tanto la frecuencia como el valor de la extensión variando el número de revoluciones o variando la excitación pero eso sucede cuando está trabajando tipo isla qué significa el generador con algunas cargas nada más pero cuando yo lo quiero a mi generador hacer funcionar y que entregue a la red donde están miles de generadores a nivel de la república argentina conectado por más que yo quiera modificar el número de revoluciones para modificar la frecuencia o el valor de la tensión no lo voy a poder hacer ¿por qué? porque la que manda son las tensiones de líneas ¿por qué? porque son miles los generadores que están conectados simultáneamente prácticamente a la red nacional o sea que lo que yo pueda hacer con mi pequeño generador o uno o dos o tres generadores o cien generadores o una central no le hace cosquilla al valor de la tensión y a la frecuencia de la red es como se le explicaba a lo mejor el ingeniero Fara o el ingeniero Romero es como si tuviera un un canal en ese canal envía agua y después digamos ingresa por pequeñas este acequias agua a ese canal por más que yo modifique el caudal de mi acequia no va a incrementar digamos el caudal de mi canal bien en este ejemplo lo que vamos a hacer es colocar nuestro generador conectado a la red de conexión nacional tenemos tenemos todos los generadores del país conectados a través de líneas y son las líneas que llegan a la facultad nuestro laboratorio las aulas el edificio de gobierno la facultad de medicina la facultad de de odontología bueno todos están conectados a digamos a la entrada de alimentación de la red nacional a la U entonces nuestro generador pequeño generador que va a estar en el laboratorio va a entrar digamos en paralelo con dicha red bien acá bueno volvemos a repetir que el número de revoluciones que nosotros vamos a tener en nuestra máquina va a ser de 1500 revoluciones porque la frecuencia va a ser de 50 G y nuestra máquina tiene dos pares de polos bien que vamos a realizar acá nosotros para a ver si lo tenemos acá en 5 minutos bien vamos a comenzar antes de conectar nuestro generador en paralelo vamos a ver cómo funciona como motor como motor nosotros nuestra máquina síncrona la tenemos que alimentar y a través de dónde lo alimentamos a través de la bobina que tiene el estator bien y de paso tenemos tenemos que alimentar a nuestro rotor ¿qué sucede cuando nosotros teníamos alimentados tres bobinas con corrientes de pasada 120 grados se producía un campo magnético rodante ese campo magnético rodante va girando a la velocidad de sincronismo en el estator bien y si yo le inyecto corriente continua a mi rotor se va a producir un campo magnético mi rotor pero como la velocidad del campo rodante de mi estator es mucho mayor que mi rotor que está parado no se va a producir el acople magnético de los polos homólogos quiere decir que yo tengo que hacer lo siguiente tengo que hacer girar al rotor a una velocidad próxima a la velocidad de giro del campo magnético que gira en el estator de la velocidad de sincronismo y cuando esté próxima ahí se va a acoplar magnéticamente o sea que va a arrastrar el campo magnético giratorio al campo magnético de mi rotor y ahí comienza a funcionar mi máquina sincronica como motor pero hay distintas maneras para llevarla a la velocidad de sincronismo uno es utilizando un motor auxiliar de inducción llamado pone otro hacerlo arrancar a nuestro motor como motor asíncrono o de inducción ¿por qué? porque en la expansión en las masas polares en las masas que giran tengo barras de cobre que están unidas en su extremo con conductor produciendo cortocircuito la misma sería como una jaula de ardilla entonces ¿qué sucede? esos bobinados me permiten a mí utilizar el arranque de mi motor sincrónico primero como motor asíncrono debido a esas jaulas de ardilla que están en el rotor y cuando sucede esto se va aproximando la velocidad de sincronismo y le inyecto entonces el corriente a mi campo magnético del rotor y se produce el acoplamiento y ahí comienza a arrastrarse digamos el el rotor la otra que es con el motor auxiliar de inducción que es el PONI también lo conecto al eje lo hago girar al eje cuando esté próximo a la velocidad de sincronismo le inyecto corriente continua se acopla y desacoplo yo al PONI a mi motor de auxiliar sería como un burro de arranque digamos bueno esto ya se lo expliqué ahí está bien esto está esto está bueno se repite varias veces bueno como vamos a esto ya sabemos entonces cómo funciona como motor que es lo que o sea que hace falta que algo lo empuje para llevarla a la velocidad próxima a la de sincronismo bien pero para llevarla a la velocidad próxima de sincronismo nosotros lo que vamos a hacer es primero hacer el ensayo de puesta en paralelo a la red y vamos a hacer lo vamos a hacer funcionar primero como generador y vamos a ver cómo aumentamos nuestra potencia para suministrarla a la red ya sea tanto potencia activa como reactiva y una vez que terminemos de hacer ese ensayo vamos a aprovechar directamente que ya está nuestro generador funcionando a la velocidad de sincronismo vamos a desacoplar la máquina motriz o la máquina principal o la primaria que sería en nuestro caso el motor de corriente continua que utilizamos para moverlo o el trifásico para moverlo y vamos a observar que ya no entrega corriente a la red sino que absorbe corriente de la red y comienza a funcionar como motor sincrónico bien para la puesta en paralelo nosotros nos vamos a valer en el laboratorio de un brazo que se llama brazo de sincronismo que tiene que un batímetro doble ese batímetro doble tiene dos agujas una aguja que me mide la tensión de la línea y otra aguja que me va a medir la tensión de mi generador cuando las dos agujas coincidan significa que las tensiones son iguales en valor modular entonces que es lo que tengo que proceder ahora es la frecuencia porque esto puede tener el mismo módulo que el otro pero girar la terna de tensión de manera distinta a distintas frecuencias a distintos números de revoluciones después tengo el frecuencímetro doble un frecuencímetro que me mide la frecuencia de la red y otro que me va a medir la frecuencia de mi generador todo esto sin conectar nada mi generador está funcionando en vacío en vacío no lo he conectado a la red porque tengo que cumplir con ciertos requisitos que son los requisitos que estamos viendo bien cuando la frecuencia de la red coincide con la frecuencia del generador ya se está cumpliendo otro requisito después tenemos un voltímetro diferencial que me mide la diferencia entre dos fases iguales una fase R de mi generador con la fase R de mi línea entonces esa diferencia de tensiones tiene que ser igual a cero porque si hay diferencia de tensiones significa que hay un cortocircuito y por último es la secuencia de fase que significa que RST de mi generador tiene que coincidir con RST de la línea a la cual voy a conectar mi generador o sea ya tenemos las cuatro condiciones bueno tenemos el método de las lámparas apagadas que cuando nosotros vamos variando la tensión nominal la digamos la velocidad de mi generador que va a pasar voy a ir juntando las ternas digamos la frecuencia de las ternas se van igualando entonces ¿qué va a pasar? las dos ternas van a girar a la misma vuelta a la misma número de revoluciones puede ser de que una ternas esté desfasada con respecto a la otra ¿qué me refiero con ternas? con las ternas de tensión de mi generador con la de la red si giran a los mismos números de revoluciones puede estar desfasada digamos la tensión de mi generador con la tensión R de la línea entonces hay una diferencia de tensión y hay un corto entonces lo que tiene que hacer es que las dos tensiones aparte de tener el mismo módulo las dos ternas giran a la misma velocidad y a su vez que coincidan las tres que coincidan las tres en esas condiciones nosotros estamos aptos para conectar mi generador a la red cuando digamos la diferencia de tensión producida por el desfasaje de la tensión R de mi generador con la tensión R de la línea por ejemplo se produce el encendido de las lámparas cuando coinciden no hay diferencia de tensión por ende la lámpara se apaga entonces ¿qué hacemos? para aumentar la frecuencia tenemos que accionar sobre el número de revoluciones de mi generador o sea tengo que hacer girar más rápido mi máquina o menos si yo quiero aumentar o disminuir el valor de la de la tensión en forma modular tengo que actuar sobre mi corriente de excitación bien acá lo tenemos fíjense tengo este es un contactor que me permite a mí acoplar mi generador mi generador todo esto que está acá mi generador todo esto que está acá con la línea de la red interconectada nacional esta línea viene de otros cientos o miles de generadores de la red que están conectados en la República Argentina bien tengo la fase R2 S2 T2 de mi generador R1 S1 T1 de mi línea a la cual voy a conectarme tengo un voltímetro este voltímetro me va a permitir medir la tensión de línea de mi generador y acá tengo también otro voltímetro que me va a permitir a mí medir la tensión de línea en el sistema interconectado en la línea que viene del sistema interconectado lo que ustedes ven acá es el brazo de sincronismo el brazo de sincronismo tiene un voltímetro diferencial y este voltímetro me mide que la tensión de qué fase fíjense venimos acá va acá a través de esta llave se comunica con R2 del generador y entonces por el otro lado el voltímetro vengo hasta acá vengo hasta acá a ver disculpen está conectado acá vengo acá paso por la llave y estoy en la fase R1 o sea que me mide la diferencia de tensión entre fases iguales homólogas entre una y otra bien el frecuencímetro 2 me mide la frecuencia de qué del generador fíjense está conectado a través de esta llave y de esta otra a mi generador entre la R2 y T2 me está midiendo la frecuencia del generador F1 entre la R1 y T1 de mi línea B2 que me mide la tensión en qué es mi generador entre qué fase entre la fase R2 y el otro fíjense viene por acá por acá y T2 entre R2 y T2 me está midiendo el voltímetro 2 la tensión y el voltímetro 1 entre R1 y T1 entonces ¿qué tiene que coincidir? que esta tensión B2 sea igual a B1 significa que las dos agujas van a coincidir acá que las frecuencias sean iguales 50K y 50K y acá que esta voltímetro diferencial que me indique que la tensión sea igual a cero y para que sea igual a cero esta tensión en R tiene que ser igual a esta tensión en R1 o sea no va a haber diferencia de tensión entre las mismas fases entre R2 y R1 entonces ahí en esas condiciones yo puedo cerrar acá y ya está funcionando mi generador conectado a mi sistema interconectado nacional ya se dieron todas las condiciones para modificar la frecuencia ¿qué tenía que hacer? modificar el número de revoluciones para modificar la tensión uso U2 tenía que modificar que la corriente de excitación esta que va acá bien ya lo tengo entonces funcionando y conectando conectado a la red pero en esas condiciones mi generador no está ni entregando ni consumiendo potencia de la red para que yo suministre potencia de la red ¿qué es lo que tengo que hacer? suministrarle más potencia al eje de mi máquina o sea hacerlo funcionar con mayor potencia ¿y cómo se la entrego a la máquina? entregándole más potencia de mi motor primario o sea acelerando mi grupo electrógeno o abriendo este las compuertas o los distribuidores de agua de mi turbina de hidráulica o inyectando más combustible para las turbinas de gas entonces así yo estoy incrementando la potencia del mismo motor primario y por ende se la estoy entregando a mi motor a mi generador entonces en estas condiciones estoy entregando potencia ¿qué tipo de potencia? la potencia activa o sea que yo a través del eje de mi motor primario le entrego potencia activa a mi generador que lo transforma en potencia activa eléctrica pero si yo quiero inyectar potencia reactiva ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que modificar acá la corriente de excitación que va a alimentar a mi inductor esto es bueno lo han visto en teoría bien entonces cuando las tres lámparas están apagadas significa que las frecuencias sean las mismas y la no haber diferencia de tensión las tensiones homólogas entre fases son iguales estamos en condiciones de entrar en paralelo y para inyectarle potencia a la red tanto reactiva como inductiva tenemos que aumentar el consumo de combustible o abrir o abrir más digamos las compuertas o los árabes de mi turbina no va a incrementarse la velocidad porque la velocidad ya está comandada por digamos por la red a la cual está conectada ni tampoco la frecuencia o sea que ni la tensión ni la frecuencia la puedo modificar bien entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar las corrientes de carga vamos a ver la corriente de excitación en función de la descarga y vamos a construir nuestras curvas en B que me dan las relaciones entre las corrientes de carga para una potencia constante y ver cómo se modifica la corriente de excitación cuando cuando mi generador es subexcitado obtiene excitación media o generador sobreexcitado cuando está subexcitado está funcionando de manera de que la carga es inductiva acá sería resistiva y acá sería capacitiva entonces vamos a obtener nosotros las curvas las famosas curvas en B bueno acá lo mismo pasa con acá tenemos con el motor tanto como el generador como el las curvas en B son las mismas entonces fíjense acá tengo para una determinada potencia tengo esta curva en la cual de este lado yo voy a tener un valor mínimo de que de corriente de carga para un determinado valor de excitación para la izquierda si voy subiendo la corriente de voy disminuyendo la corriente de excitación ¿qué va pasando? va a pasar de que la corriente de carga va a ir aumentando lo mismo para este lado si yo voy aumentando la corriente de excitación la corriente de carga va a ir aumentando o sea que la corriente de excitación para una potencia de carga constante ¿Qué va a pasar? Va a pasar de un máximo De un determinado valor Va a pasar por un mínimo y vuelve a crecer Eso lo van a ver ustedes en las curvas de corriente En función de la potencia constante En los diagramas vectoriales Esto es para motor y similar es para el generador Entonces ustedes van a obtener esta curva Que tiene esta forma, que se abalanza hacia la derecha Está más inclinada hacia la derecha Porque debido por la reacción de inducido Que produce mayor caída de tensión Y por ende tenemos que nosotros Aumentar la corriente de excitación Para mantener la tensión constante Entonces por eso que se recuesta hacia la derecha Y esto que ustedes ven acá Esta curva es de estabilidad ¿Qué significa? Que si nosotros trabajamos por una zona subexcitada Oye muy riego que cuando tenemos una potencia Pasamos a una determinada potencia constante Y una corriente de carga constante U y sub 1 Para una corriente de excitación constante Pasamos a otro estado de carga mayor Donde vemos que no corta ninguna curva de potencia ¿Qué se produce acá? Se produce el desenganche de la máquina O sea, se para En cambio, si trabajamos en la parte sobre excitada ¿Qué sucede? Por algún motivo aumentamos la potencia Pasamos de ISU2 a ISU2' Cortamos a la línea de mayor potencia Pero la máquina no se me va a desenganchar Para la misma carga de excitación Pasó de una corriente de carga ISU1 A una corriente de carga mayor ISU2 Nada más En cambio acá corremos riesgo de que se desenganche ¿Por qué? Porque las fuerzas normales Debido al campo principal Son débiles Entonces Se desengancha Se desacopia el rotor con El inductor con el inducido El campo del inductor con el campo del inducido Y se para la máquina Por eso Que siempre hay que trabajarla En la parte de sobre excitación Entonces fíjense Yo les voy a dar Los valores Estos valores de corriente Disculpen De corriente De excitación Son tres valores Sub excitado Medio Y sobre excitado Y Vamos a obtener esta curva Una de las curvas ¿Cómo obtenemos en un motor Este par Haciendo girar Un motor Trifásico En sentido contrario Al que me movía Cuando era generador O el motor de corriente continua Contrario Al que cuando era generador De una tarde que Me produzca Un par Resistente Entonces Cuando lo hago Girar en sentido contrario A ese motor Trifásico Que antes me accionaba La máquina Como generador Veo que ahora La máquina Sincrónica Funcionando Como motor Va a tener Distintos Que van a ser Distintos Curvas de potencia Debido a que El par motor Antagónico Va aumentando Bien Conclusión Bueno El motor Sobre excitado Es más estable En nuestra práctica Relavamos la curva Para un cuarto De potencia Debido a que La carga Que producimos Con el motor Asíncrono Lo logramos Barriando la tensión Del transformador De manera tal De producir El giro contrario Al del motor Sincrónico Y así simular Una carga Que está moviendo Nuestro motor Igual que hicimos Cuando Utilizamos Digamos El motor De corriente Continua Bien Y lo mismo Acá Le voy a dar Los valores Para el caso De motores Tanto Para el caso De Generadores Como de motores Vamos a hacer Las dos curvas En B Ustedes lo van a hacer En papel milimetrado Con los valores Que yo les voy a dar Y bueno Fíjense Acá tenemos El par de Reluctancias Si ustedes lo ven Si yo tengo Al motor Funcionando Y yo le saco La excitación Al inductor O sea Al rotor Quiero decir Le saco La FEM Esto se anula Pero me va a quedar Este término De la ecuación Del par Fíjense Que sin excitación Entonces Va a seguir girando Mi motor ¿Por qué? Porque tiene Estos valores ¿De qué? De reactancia Directa Y la reactancia En cuadratura ¿Por qué? Porque Acuérdense Que es un motor De polo Saliente Por eso Que existe El de cuadratura Si es un motor De rotor Liso Esto es igual A cero Bien Lo que hacemos En el laboratorio Es Sacarle La excitación La FEM Va a ser igual A cero Y vamos a observar Nosotros Que el motor Sigue funcionando ¿Debido a qué? Ha debido A las reactancias Directa Y en cuadratura Pregunta de examen Bien Esto en teoría Ya lo tienen que Haber visto Bastante Con el ingeniero Farah Yo en el transcurso De la semana Entre hoy y mañana Yo ya le entrego El powerpoint Con las tablas Para que ustedes Puedan graficar Y en la próxima clase Vemos Un práctico Que es más bien Demostrativo En el cual Ustedes no van a tener Que realizar Un programa Que Observar Y Sacar algunas Conclusiones Bien Con esto Damos por Finalizado Los dos prácticos Del día de hoy No sé si tendrán Alguna pregunta No Yo no Por mi parte No Bueno Este Cualquier duda Bueno Tienen ahora Consulta Mía Y los ingenieros Romero Farah Y Corbacho Bueno Profe Bárbaro Bueno Muchas gracias Nos vemos la semana que viene Y ya Le estoy enviando En el Aula abierta El Estudor Perfecto Bueno Y tenga Luego Profe Puede ser Chao Profe Chao Adiós Gracias Chao